Saben que hace muchísimos años tenemos el honor de acompañar, de divulgar, ¿por qué se nos trataría?, de divulgar el conocimiento científico, los avances, y de cada día, mundial o argentino, dedicado a la difusión, la creación de conciencia en materia de enfermedades y de nuevos abordajes, es un honor porque vamos acompañando en los últimos, te diría que 20, 30 años, después de mi estén aún más, a quien tuve la dicha de conocer y entrevistar, una revolución en materia de medicina, tanto en ciencia pura como en ciencia aplicada. Esta semana la gente de la Volteros Vago, que es justamente uno de los días en investigación, aplicada al servicio de la salud, nos envió una información importantísima, el viernes fue el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, una enfermedad que afecta pulmones y corazón, ha tenido enormes gentilidades de tenerlos un sábado, el doctor Adrián Lescano, que es médico cardiólogo, especialista en su ciencia cardíaca y hipertensión pulmonar. Doctor, buenos días, Ignacio Rivero lo saluda desde Ecomedios, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Ignacio, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo ande, doctor? Bien, gracias por atendernos un sábado, ¿eh? No, es un placer, es un placer, y le agradezco el espacio, porque usted muy bien marcó, darle visibilidad a la patología, creo que es una función que tenemos que cumplir, todos aquellos que podemos de alguna forma llegar a ser la comunidad. Es importantísimo. Primero, definanos la patología, porque hoy lo que a mí más me impresiona, doctor, es la cantidad de avances que hay en materia de calidad de vida. Cada vez que hay un avance, mejora la calidad de vida del paciente, se extiende la vida, se extiende la vida y mejora la extensión de la calidad de esa vida. Definanos el problema y después el abordaje. Fantástico. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, nos estamos refiriendo a una patología, una enfermedad de baja incidencia y baja prevalencia, es decir, que no es tan frecuente como cuando uno habla de hipertensión arterial. El problema que tenemos desde el punto de vista práctico es que la aorta, que es la arteria que sale del lado izquierdo del corazón, del ventrículo izquierdo, uno mide la presión arterial a través del manguito de presión en el brazo. En cambio, cuando uno quiere mide la arteria pulmonar, las presiones dentro de la arteria pulmonar, la arteria pulmonar sale del lado derecho del corazón e ingresa dentro del pulmón. Entonces, no hay ninguna forma, uno con un manguito de presión puede medirlo. Entonces, utilizamos métodos complementarios, invasivo o no invasivo para esto. ¿Qué significa hipertensión pulmonar? Como su nombre indica, el aumento de la presión de la arteria pulmonar, que es una enfermedad crónica, progresiva, donde hay más de 70 causas que la generan, que es invalidante con el tiempo y que, por supuesto, lleva al desceso de la vida si uno no cambia el pronóstico del paciente. Y su frase del avance tecnológico, de la telemedicina, del impacto en la calidad de vida del paciente, aplica perfectamente a esta enfermedad. No sé por qué. Esta enfermedad en la década del 80 tiene una mediana de sobrevida de 2.5 años. Hoy los pacientes tienen una mediana de sobrevida, estamos hablando de la mitad, justamente estadística, de entre 9 a 10 años. Incluso hay pacientes que tenemos el seguimiento de más de 15 años, que tienen una vida feliz, contenta, perfecta, una calidad bien, implicada, y efectivamente tiene que haber con el avance en el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Qué barba, doble y triple. Ahora, doctor, ¿qué origina? El problema se origina, ¿en el corazón, ese órgano, no lo que tenemos, o en los pulmones, o en ambos? ¿Cómo es? Usted tiene, cuando habla de la caja torácica, tenemos el corazón como estructura, del lado derecho sale la arteria pulmonar, esa arteria pulmonar es la que se afecta porque se endurece a las paredes, es un árbol ramificado que se va endurzando, se va diminuyendo su tamaño, se va obliterando y eso va generando un aumento de las presiones. Igual que un sistema hidráulico, por supuesto, es mucho más complejo. Ese aumento de presiones se traduce hacia la parte derecha del corazón y hace que el corazón derecho empieza a fallar. Entonces, nuestro objetivo como médico, en el diagnóstico precoce, cuando un paciente tiene síntomas, incluso antes de ser asintomático, en población que sospechamos, porque es una curación de riesgo, como por ejemplo los pacientes con enfermedad del tejido con el tejido, o de trombosis pulmón, nosotros debemos ir a buscar la enfermedad para llegar antes que empiece a fallar, como usted muy bien dice, el corazón. Porque ahí ya llegamos en un estadio un poquito más avanzado. Nuestro objetivo es llegar precoce a las enfermedades. Y este es un ejemplo donde el conocimiento de la comunidad, hay pacientes que vienen y nos preguntan después de tipo actividades, doctor, no tengo esta presión pulmonar porque me falta el aire, y eso es muy bueno porque a nosotros nos obliga a hacer una serie de algoritmos de estudio para confirmar o descartar ese diagnóstico. Yo un día le pregunté a un médico, ¿por qué Diego, a que todos conocemos, Diego, pobrecito en los últimos días, a quien tanto extrañamos por su magia, el otro día en Nápoles y todos festejamos y decían, es por Diego que está en el cielo. Digo, pero Diego, veías que estaba muy grosso, veía como un barril arriba, me explica, porque él tenía insuficiencia, él no podía respirar bien, Diego hacía un enorme esfuerzo por respirar. Me parece que viene por ahí, cuando uno hace esfuerzo que puede ser un síntoma, entonces me lleva a eso. Pero, ¿cuáles son los síntomas, cómo se detecta y cómo abordamos? Una vez viene el paciente y dice, doctor, ¿qué le refiere cuando puede estar dirigido a esta patología? El motivo de consulta más frecuente es la falta de aire, lo que técnicamente nosotros decimos que es disnea, esa falta de aire con el esfuerzo, como bien lo marcás, cada vez va disminuyendo más, a nivel de esfuerzos menores el paciente tiene más disnea, más cansancio respiratorio, y eso llega a ser estadio muy avanzado, que está bien el paciente en la consulta, me dice, doctor, me peino, me falta el aire, voy al baño, me falta el aire, me levanto de la cama, me falta el aire, o sentado en la silla, me falta el aire. Esas son situaciones que no tenemos que llegar, eso sin duda es una falla en el sistema de salud, en el sistema comunitario, en el cual un paciente ha pasado por todos los estadios previos de detección. Cuando el paciente se me llega a la consulta, yo pienso en las patologías más frecuentes, insuficiencia cardíaca o enfermedad del tejido pulmonar, el famoso EPOC. Ahora bien, yo tengo estas dos etiologías, rápidamente tengo que pensar como tercera línea en hipertensión pulmonar, y ahí debo hacer una serie de estudios, que es una placa de tórax, un laboratorio de sangre, y un ecocardiograma, que es muy bien realizado, un ecocardiograma, es un estudio que analiza la función del corazón, yo enfoco en el lado derecho del corazón, mido el flujo, me permite sospechar la presencia de hipertensión pulmonar. Ahora bien, yo tengo la sospecha, siempre la confirmación es con un estudio pasivo, que es un cateterismo cardíaco derecho, el cual es un procedimiento que es muy buenas manos, las tasas de complicaciones son bajísimas, y a mí me pasa mucho con los pacientes, me dicen, doctor, qué miedo que tenía con esto, y la verdad que es una hora y media de un procedimiento, que he realizado en buenas manos, tenemos el diagnóstico de servicio, y después de eso podemos empezar a tratarlo. Y hoy tenemos muchísimo tratamiento para la gente. Y vamos a decir, ¿cómo abordamos la terapia, doctor? ¿Cómo es hoy? El tratamiento depende, obviamente, de la gravedad, de la presencia química del paciente. No lo mismo a un paciente que le falta el aire a los... Cuando camina a mil metros, es un paciente que le falta el aire en reposo. Entonces, en base a ese riesgo, nosotros no tomamos decisiones terapéuticas. Hoy en día en la Argentina, por suerte, contamos con todo el arsenal terapéutico que ha demostrado mejorar la calidad de vida y la sobrevida en los pacientes, y el tratamiento abarca de pastillas con líneos orales, tratamientos inhalatorios, o tratamientos parenterales que pueden ser sucupenos y intravenosos, dependiendo de lo que uno va a marcar la gravedad. Y todo lo que hacen es buscar dilatar las arterias pulmonares y mejorar la función del corazón derecho, del ventrículo derecho. Para el final, ¿qué era mejor? Para mí siempre, yo aprovecho con ustedes los cardiólogos, ¿sí? Porque es la mejor pregunta. ¿Qué hábitos, qué genera este problema? ¿Y qué hábitos no tenemos que repetir? O sea, ¿qué no tenemos que hacer, doctor, lo de siempre? Porque, en general, todo esto del EPOC que usted nombró, todo esto de pelote, tienen 4 o 5, digamos, hábitos malos. ¿Cuáles son los que tenemos que evitar? Esos hábitos malos para todas las patologías cardiopulmonares, porque usted dice el tabaquismo, y el tabaquismo genera afección del tejido pulmonar, el EPOC, genera afección de las arterias coronarias, genera afección del vestíbulo izquierdo, y por supuesto que el paciente con EPOC y con todo este compromiso puede desarrollar secundariamente hipertensión pulmonar como una causa diferente. Ahora bien, los factores de riesgo cardiovascular, no es que la dieta no esté mal dormida, no es que el alcohol, o no es que otra variable, como puede ser el sobrepeso, no la obesidad de morgue, eso sí, pero no el sobrepeso, tienen inscrita relación con la falla de la hipertensión pulmonar. El hipoamido de la hipertensión pulmonar pasa por otro lugar, que son pacientes que tienen predisposiciones genéticas o enfermedades de la hipertensión cognitiva, esclerodermia, artritis reumatoidea, enfermedades mixtas de la hipertensión cognitiva, pacientes con cirrosis hepática, pacientes que tuvieron trombosis de pulmón, HIV o cardiopatías congénitas, que son entidades que claramente se asocian con el aumento en la incidencia y prevalencia de la enfermedad. Así que no es que esta enfermedad se la desarrolla por comer un poco más de sal o menos de sal o más un ano de glasa. Lo que más no quiere decir que uno tiene que hacer, uno tiene que prevenir, porque los pacientes pueden tener enfermedades en múltiples órganos. Me quedó la duda. ¿Qué voy a anotar? Es el primer síntoma que voy a anotar, que me haga dudar. Yo no fumo, pero me cuesta respirar. ¿Qué hago? Tiene que ir a su médico, su médico lo va a evaluar, le va a hacer un examen físico, va a determinar si la patología está en el tejido pulmonar o en el corazón. Y yo como cardiólogo, si usted me viene a ver, porque le faltará y excluir la patología pulmonar, porque la buena placa de historias, la buena esterometría, si usted fuma o no fuma, igualmente le voy a pedir una esterometría, le voy a hacer un ecocardiograma doble. Y en base a ese ecocardiograma doble nos va a dar información, si pasa del lado izquierdo o si pasa del lado derecho, y ahí veré, ¿no? Porque ahí también se puede abrir el algoritmo de la enfermedad coronaria, que es mucho más frecuente, por supuesto, la extensión pulmonar, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, doctor, siempre dedicar un día es bueno, pero después seguirlo, ¿no? Nosotros con ese día creamos conciencia, charlamos con ustedes, pero bueno, en la trinche está todos los días y no hay que aflojar. Así que gracias por su gentileza, ha sido un gusto escucharlo, buen fin de semana y a las órdenes, doctor. Bueno, muchísimas gracias a usted por el espacio. Le vuelvo a repetir la importancia que tiene para nosotros darle visibilidad a temas de salud que muchas veces no se traducen hacia la comunidad y simplemente remarcar que ayer hicimos un encuentro con los pacientes con hipertensión pulmonar en la Argentina donde hubo 170 pacientes y médicos con una actividad de dos horas y media justamente con un aprendizaje y escuchando los relatos de nuestros pacientes, la verdad que es donde nosotros terminamos de aprender la importancia que tiene social la patología. Así que muchísimas gracias. Qué bueno que me dijo esto porque yo he presenciado muchos encuentros de esos en diferentes patologías. Es muy conmovedor porque son pacientes, doctor, lo digo con todas las palabras, que antes se morían y a veces se morían ustedes, ustedes vieron todo el avance y ahora no. Hacen reuniones, hacen caminatas, cruzan los Andes, digo, es muy impactante verlo eso. Sí, sí, está cual, como usted lo resume está perfecto, eso sí. Un fuerte abrazo, doctor. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Doctor Adrián Lescano es médico cardiólogo especialista en hipertensión cardíaca e hipertensión pulmana. Gracias.